Yo trabajo aquí desde el año 2001, cuando llegué a formar parte de la planta académica de la División de Economía, después de mi doctorado en la Universidad de Stanford, California. La División de Economía, pues digamos desde el origen del SIDE, es el tronco fundamental de la institución, porque finalmente es un centro de investigación y enseñanza de la economía. Así se crea en el año de 1974, participa en esta creación un economista, que era Trinidad Martínez Tarragó, y esta división se forma inmediatamente con la creación y con el mandato que tuvo el SIDE en su formación. Muchas corrientes han venido, se han ido, corrientes de economía, pero el sello de la casa, el ADN de esta división y también de toda la institución, han sido el rigor académico. Desde sus orígenes, por ejemplo, recibió muchos economistas del exilio chileno en los años 70. Posteriormente, pues ha recibido economistas de otras partes del mundo. Aquí tenemos una parte importante de nuestra planta, que es de otros países de América Latina, de España, de Estados Unidos, de la India. En realidad es una planta bastante global y muy enfocada en la mayor parte de su historia, en la producción de trabajo académico, de trabajo científico y también enfocada en la generación de conocimiento que pueda ayudar al país. Yo en lo personal creo que podemos festejar nuestra producción científica, sí, ahí está, está en los catálogos internacionales. Pero más que eso, yo creo que nuestro mayor impacto es en la formación de estudiantes, en la formación de capital humano, en la forma en la que nosotros hemos logrado cambiar muchas vidas, cambiarlas para bien y en la forma en la que hemos logrado que esos estudiantes florezcan en México y a nivel internacional. Las generaciones cambian, el contexto cambia, el conocimiento está ahí, el programa de excelencia lo tenemos ahí, pero cómo empoderas mejor a tus estudiantes sigue siendo un reto, tanto de la licenciatura como de la maestría en Economía.